Pedagogía de la autonomía Saberes necesarios para la práctica educativa Por Pablo Freire 9. 1. No hay docencia sin licencia 5. Enseñar exige estética y ética La necesaria promoción de la ingenuidad a la crítica no puede o no debe ser hecha a distancia de una rigurosa formación ética siempre al lado de la estética Docencia y belleza, de acuerdo Yo estoy cada vez más convencido de que alerta ante la posibilidad de extraviarse por el descamino del puritanismo la práctica educativa tiene que ser, en sí un testimonio riguroso de decencia y de pureza una crítica permanente a los desvíos fáciles que nos tientan a veces, o casi siempre a dejar las dificultades que los caminos verdaderos pueden presentarnos Mujeres y hombres, seres históricosociales nos volvemos capaces de comparar, de valorar, de intervenir, de escoger, de decidir, de romper Por todo eso, nos hicimos seres éticos Solo somos porque estamos siendo Estar siendo es, entre nosotros, la condición para ser No es posible pensar a los seres humanos lejos, siquiera, de la ética mucho menos fuera de ella Entre nosotros, hombres y mujeres estar lejos, o peor, fuera de la ética es una transgresión Es por eso, por lo que transformar la experiencia educativa en pura diestramiento técnico es despreciar lo que hay de fundamentalmente humano en el ejercicio educativo su carácter formador Si se respeta la naturaleza del ser humano la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral del educando Educar es, sustantivamente, formar Divinizar o satanizar la tecnología o la ciencia es una forma altamente negativa y peligrosa de pensar errado de manifestar a los alumnos a veces con aires de quien es dueño de la verdad un rotundo desacierto Pensar acertadamente por el contrario demanda profundidad y no superficialidad en la comprensión y en la interpretación de los hechos Supone disponibilidad para la revisión de los hallazgos Reconoce no sólo la posibilidad de cambiar de opción de apreciación sino el derecho de hacerlo Pero como no existe el pensar acertadamente el margen de principios éticos si cambiar es una posibilidad y un derecho cabe a Quien cambia exige el pensar acertado asumir el cambio operado Desde el punto de vista del pensar acertado no es posible cambiar y hacer de cuenta que nada cambió Es que todo el pensar acertado es radicalmente coherente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video